Bueno, hoy es lunes, señores, y qué tal si empezamos a finalizar el programa con buena música y con una amiga de la casa. Yo sé que ustedes ya la han visto en diferentes oportunidades, no solamente en Trendiando, sino en todo lado. Bellísima, talentosa, carismática, nos acompaña. Bueno, un mazo aquí a Trendiando, que además nos viene a presentar tu nuevo sencillo, Sucia Bocat. Ya, de verdad, feliz de estar aquí siempre. Qué rico tenerte por acá, siempre un placer. El mío. Bella tú, siempre. Bueno, hablemos de ese sencillo porque me tiene enamorada. Primero, en ese video, déjame decirte, no puede salir más bella porque no es posible. Y segundo, la canción está buenísima. Cuéntame la historia. Esa canción es súper personal porque trata de una relación en donde me montaron los cachos, los cuernos, como el que me engañaron. O sea, tú es basado en la vida real. Yo hablo completamente de mis canciones, de cosas que me pasan a mí o mis amigas o esas situaciones de la vida cotidiana, pero que pasan cercanas a mí. Entonces, esto me pasó a mí. Y decidimos como que encontrarle ese lado que no estaba triste, sino que ya sabes que tú te lo pierdes. Y decirle todo a esa persona que uno le quiere decir, pero a veces no podemos decirlo por, sabes, para mantener la paz y la calma. Pero en esta canción lo metimos todo. Fue literalmente después de que sucedió, fuimos al estudio, escribí con César, con el que siempre escribo, y sacamos todo. Entonces, habla de una persona con una sucia boca, que es como una metáfora para... Buenísimo, que además, ni fue, ni es, ni será nada. Eso me parece... Exacto, es ahí, aquí lo termina. Yo ya tenía lista la frase, dije, esto está buenísimo. El video, tremendo video. Cuéntame la historia de cómo fue toda la elaboración del video. Sabemos que tiene su cuota colombiana porque lo hiciste en nuestro país. En Medellín, sí. Pues he grabado con Nairi y Justin, que son venezolanos, pero viven en Medellín. Y entonces, la mitad del equipo es colombiano y la mitad venezolano, yo soy parte de colombiano. Entonces, fue como que perfecto tener esa misa y también trabajar con venezolanos, que no lo había hecho hace tanto tiempo, estando acá en Miami. Entonces, decidimos... El video trata de como que las diferentes fases por las que uno pasa. Por eso tiene el fuego, por eso también tiene todo el poder femenino del que hago para ver con las chamas bailando y las bailarinas. Porque trata eso, como que al principio estás un poco más triste y al final es como que, ok, gracias. Estoy bien sin ti, estoy mejor sin ti. Y todo mi equipo de trabajo son mis amigos. Entonces, el director de arte es mi mejor amigo, Adi Fernández, mi estilista, Bayardo Estrada. Todo lo hicimos súper rápido, como cinco días, que nos dieron una semanita, apenita. Y que, bueno, te vas el viernes en Medellín y después, ¿qué? Te vas el jueves. Y que, ok, la ropa, todo. Y nos fuimos, pero salió perfecto y súper chévere, súper feliz de ya poder mostrar visuales. Porque he querido también mostrar ese lado que antes no podía. Acabo de firmar, entonces ya las cosas cambiaron un poquito y tengo, puedo hacer más con mis recursos. No, y es que tú, por lo que te he escuchado, te involucras mucho en el proceso, no solamente de toda la elaboración de la canción, sino también del video y todo lo que genera finalmente, bueno, el producto que eres tú. ¿Cómo es ese proceso? O sea, tú estás ahí meticulosa, dices, esto me gusta, te pasa en el concepto de lo que puede ser visualmente. Y tú dices, no, esto sí, esto no. ¿Cómo te involucras? A mí me encanta ser parte de todo y estar muy metida en absolutamente todo. Mis amigas dicen, ok, qué fastidio, déjame hacer algo, pero me encanta. Yo soy súper intensa con eso. Pero estando en el estudio escribiendo, yo escribo también las canciones. Me gusta colaborar con otras personas porque me gusta ver los diferentes puntos de vista. Pero con los videos, sí, o sea, yo tengo una idea, se la paso a una persona que la pueda materializar, ¿sabes? Que es mi director de arte, que le digo, mira, yo quiero esto, esto y lo otro. Él también da sus opiniones y sus propuestas. Y ahí llegamos a un punto en el que yo esté feliz y él también esté feliz con todo. Y se le damos a los directores para que ellos también le den su toque. Pero me encanta estar involucrada en todo eso porque tengo muy bien lo que yo quiero. Entonces, estar involucrada me da la oportunidad de expresarlo de la manera que yo quiero expresarla. Y también un derechanse a los otros creativos de que pongan de su parte porque ellos saben más que uno en ciertas cosas. Bueno, hablemos en qué andas, qué viene para ti en temas de promoción, giras, etc. Nuestro país que te ama, te adora y sabemos que tienes muchos fans allá. Además, tú tienes la mitad de tu ser colombianísima también. Hablemos un poquito de eso porque te hemos visto trabajar siempre, te hemos visto ascender, ascender, ascender y sabemos que vas a ser una estrella más grande de lo que eres hoy en día. Pero qué rico que nos cuentes cómo son tus movimientos en fechas en este segundo. Bueno, es que ya vamos al segundo semestre del año, ¿no? Aquí se los coches está acabando el año. Bueno, literal, ahorita estoy trabajando en un show. Ya quiero hacer un concierto, pero un show bien elaborado, con bailarinas, con backdrops, con todo un concepto. Vamos a empezar aquí en Miami. No tengo fecha exacta y no puedo decir el lugar, pero va a ser un teatro súper, súper cool. Como en junio, julio, por ahí es la fecha. Y ya lo vamos a llevar a otras partes. Entonces, quiebra Colombia, me voy a ir a Colombia. Así de promoción allá, que no lo he echado aún. Y ya, mucha nueva música. Tengo tanta, tanta música que la estamos sacando. Colaboraciones muy chéveres también que vienen por ahí. Y el show es como que mi nuevo proyecto que estamos trabajando ahorita para tenerlo bien listo y poder llevarlo en una gira. Bueno, ¿y hay boca nueva? No, enamorada de mi arte, de mi música, pero sí, es verdad. Estoy súper enfocada en eso y ese es mi único, o sea, mi túnel está ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, luego que te veamos, chico, siento por ahí, bueno, no nos contó el gol. No me parece justo nosotros que estés en su casa, que entendíamos que nos cuentan las primicias. ¿Pero te vamos a creer? Sí, te vamos a creer. Sí, sí, sí. Como la música, la música es el único amor en estos momentos. Ahí veremos qué tal que sale por ahí. Ay, Dios mío, bueno, vamos a ver un poquito de tu video que está sensacional para que no solamente nuestros televidentes sean tu gente, tu música, sino también de seguirte en todas tus redes sociales y estar pendientes de ti. Anunciamos redes sociales rápido para que todo el mundo te siga. Redes sociales, arroba Manu Manso en todo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, síganme en Spotify, en Apple Music, en todo, que estamos conectadas y podemos conversar. Bueno, ahora tú bien, pero ya vas a decir, queridos televidentes, aquí les dejo mi video para que lo vean, lo disfruten y lo parten y lo gocen. Queridos televidentes de Treneando, aquí les dejo a mi novio de sucio boca para que se lo gocen, lo disfruten y se lo dediquen a su ex. ¡Añadita! Al amanecer Tú, 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 que contaminas lo que tocas con tu sucia boca, bebiste de otra copa, caíste bien bajo, pecaste tu amano, comiste barato, que quede bien claro, tú, 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 no fuiste, no eres, no serás nada. ¿Les gustó esta entrevista? Bueno, pues si les encantó tanto como a mí, sencillísimo, suscríbanse a nuestro canal en YouTube y también compartan este contenido para que más personas se unan a nuestro mundo de Treneando.